Espectacular este año, después de muchos años, ya casi 50 años del instituto, pero estamos con una matrícula de 228 inscriptos. Importante, ¿no? Importante, importante. Todas las carreras tienen un buen número de inscriptos, tanto sea las docentes como las técnicas. ¿Cómo andamos esta semana previa al inicio del siglo lectivo? Estamos muy contentos, hemos tenido muy buena respuesta en la inscripción. Realmente una matrícula importante, 228 inscriptos. En nuestras carreras, las relacionadas con Administración y Economía, tenemos 53 alumnos, que supera las expectativas. Bueno, vamos a tratar de llegar a un buen puerto, ¿no es cierto?, de que sea lo más ameno posible. Estamos contentos, iniciando un buen año, con una proyección tanto en lo de inicio, que ustedes verán, no están en las mejores condiciones debido a los trabajos que se están desarrollando. Pero creemos que va a ser todo en beneficio del alumnado. ¿Qué hace esta tarde, en este momento, el futuro alumno? En este momento estamos trabajando con una gran preocupación de la carrera de lo que es el nivel superior, la lectoescritura. Pero no analizándola desde un simple texto, sino que hemos dado diferentes códigos de lectura, que ustedes habrán visto, están buscando por pistas, están decodificando. Entonces, están enfrentándose un poco a lo que va a ser su carrera en adelante, el tener que abordar diferentes tipos de lecturas, distintos tipos de lenguajes. Hoy es un día de una jornada general en la que se conoce a la institución, desde lo humano, administrativo y organizativo, pero también desde lo edilicio, es decir, que el alumno sepa, reconoce, cómo moverse dentro del instituto y para qué le sirven las distintas dependencias. Ya mañana comenzamos con trabajo de área propiamente dicho, los chicos se van a dividir. Hoy se están conociendo y los estamos conociendo. Bueno, entonces, el 3 de abril comienza el ciclo. El 3 de abril, bueno, a las 17.30 horas se da inicio, ¿no es cierto?, con el acto de inicio de clase y después el cursado de la cátedra del día. Otra cosa que quería aprovechar, que siempre están ustedes, Juan Carlos, es decirle que el instituto participa nuevamente de lo que son las becas estudiantiles para las carreras de ciencias, ¿no es cierto?, en este caso. Por lo tanto, hasta estos años tuvimos siempre la carrera de matemática y de biología. Hoy podemos decir que los profesorados se ampliaron y de las ocho carreras que tiene el instituto, más la carrera técnica, seis de los profesorados pueden acceder a becas estudiantiles de nivel superior. El profesorado de lengua y literatura, el profesorado de matemática, el profesorado de biología, el profesorado de historia, el profesorado de economía y el profesorado de administración también pueden estar de cabo.